mi querido amigo porque te traigo información muy importante y es que déjame decirte que en septiembre si en septiembre continúa lo que es la entrega de tarjetas para el bienestar y esto no es para todos solamente es para ellos que es muy importante que bueno pues pongas mucha atención para que bueno pues sepas si es que en este caso vas a recibir en septiembre tu tarjeta del bienestar porque bueno pues es aquellos que se incorporaron déjame decirte que bueno pues esto lo comentó la secretaria del bienestar arianda montiel en su gira que realizó este pasado fin de semana si este pasado fin de semana pues estuvo de gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Oaxaca para ser pues en este caso precisos en la comunidad de Pinotepa Nacional y en el cual bueno pues comentó que bueno pues se van a estar haciendo entregas de tarjetas y el cual es muy importante que pongas mucha atención a lo que ella comentó porque bueno pues es de suma importancia antes de pasar esta información bueno pues déjame también invitarte a que te unas a esta comunidad que es avisos bienestar short en el que día con día y poco a poquito pues vamos creciendo para que bueno pues tú estés muy atento y bueno déjame decirte que aquí no te pedimos donaciones no te pedimos dinero lo único que queremos de ti es que si te gusta el contenido aquí en la parte de abajo hay un botón de color negro con letras blancas que dice suscribirse púchale ahí dale clic con el ratón te va a aparecer una campanita ponle en todas y no se te olvide que bueno pues si el contenido como te acabo de mencionar te gusta aquí en la parte de abajo hay una manita con un pulgar arriba dale clic ahí para que bueno pues se ponga de color gris y de color azul eso es más que suficiente no se te olvide dejarnos tus comentarios para poder estar en este caso atento de lo que bueno pues quieres saber sobre las pensiones del bienestar vamos a ver qué fue lo que dijo la secretaria del bienestar arianda montiel en esta gira que realizó junto al presidente regresamos en un momento con ese mismo espíritu se creó la pensión para personas con discapacidad que en esta entidad federativa atiende a 49 mil personas con discapacidad y a partir del próximo mes casi 13 mil personas recibirán su tarjeta gracias al convenio que tuvo a bien firmar el gobernador del estado de oaxaca para que esta pensión se hiciera universal hemos concluido el registro y en septiembre entregaremos las tarjetas de esta manera el gobierno de méxico el gobierno de la cuarta transformación es el primer gobierno en mirar por los pobres por hacer cumplir los anhelos de justicia de todo un pueblo solo alcanzando el bienestar de los más necesitados será posible la prosperidad de todos muchísimas gracias por ser parte del anhelo de la transformación y cumplir el sueño de que por el bien de todos primero los pobres muchísimas gracias bien amigos bueno pues ahí está lo que comentó la secretaria del bienestar arianda montiel pues en el mes de septiembre pues si aquellos que se incorporaron a la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad en el estado de oaxaca pues van a estar recibiendo en septiembre pues ya lo que es su tarjeta del bienestar es muy importante recordarles que en el momento de que tengan su tarjeta descarguen la app del banco del bienestar porque porque ahí van a poder ustedes visualizar todo lo que bueno pues en este caso han realizado con la tarjeta movimientos así como también les va a estar llegando la notificación o más bien les van a poder visualizar que ya tienen el depósito cada bimestre recuerden que en este 2023 se están pagando 2950 pesos y que es muy importante que bueno pues ustedes hagan valer este derecho tanto las personas como discapacidad como personas adultas mayores amigos pues esta es la información que les traigo el día de hoy les dejo este videito del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima